Les doy la bienvenida a esta audiencia sobre nuevos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Esta audiencia fue solicitada por el movimiento San Isidro. El objetivo es que las organizaciones puedan brindarnos información y poder a su vez nosotros monitorear la situación de hostigamiento, obstaculización sistemática y políticas de criminalización cometidas contra el trabajo realizado por periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba como consecuencia de sus actividades de denuncia. Yo soy Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión y relatoria de Memoria, Verdad y Justicia. Me acompañan desde la Comisión en esta audiencia. Él es relator para Cuba. Está también el expresidente de la Comisión, el comisionado Joel Hernández. La comisionada Margaret May McCauley, que entregó otra responsabilidad. Ella es relatora para afrodescendientes, derechos afrodescendientes y también de mujeres. El relator Joel Hernández, relator de personas defensoras de derechos humanos. Está también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Y el relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Bueno, y el resto del equipo de la secretaria ejecutiva. Les doy la bienvenida a esta audiencia. Una vez más, como siempre pasa respecto de Cuba, lamentablemente en esta audiencia pública solamente está la representación de la sociedad civil. No tenemos la representación del Estado. Y por lo tanto, en consideración a aquello, le vamos a dar 40 minutos a la sociedad civil para que puedan hacer la exposición que deseen sobre la temática de la audiencia. Posteriormente, la comisión tiene 20 minutos para poder... Y luego, ahí vemos según cuánto tiempo queda para el término de la audiencia, ustedes podrán responder a aquellas preguntas. Les ruego, por favor, que vean en la pantalla, cuando ustedes empiecen a hacer uso de la palabra, hay un cuadrito con el uso del tiempo para que, por favor, estén pendientes de aquello. Sin perjuicio, lo cual, cuando ya les quede cinco minutos, yo les voy a tratar de no interrumpir, pero les voy a avisar. Por favor, a medida que vayan haciendo uso de la palabra, se van presentando. Es muy importante también para todos los efectos que ustedes digan quiénes son y a qué organizaciones pertenecen. Muchas gracias. Y habiendo, bueno, habiéndonos presentado, le voy a dar ahora la palabra a la sociedad civil y va a empezar poco. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, director del Centro de Anuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotor de la campaña ciudadana Cuba de CIDA. En ocasión de este periodo de sesiones, la Fundación para la Democracia Panamericana y sus organizaciones aliadas, como es la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Civil Rights Defenders, Impulsa Latinoamérica, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, o el Tudulac, y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF, expresamos nuestra alta preocupación por la aplicación de patrones sistemáticos violatorios de derechos humanos que han sido aplicados de manera diferente durante el último año. Un 2020 que ha sido caracterizado por una crisis económica, por represión política y por los agravantes relacionados con los efectos de la pandemia de COVID-19. El año 2020 estuvo marcado para Cuba por la profundización de las graves violaciones a los derechos humanos, muchas veces excusadas bajo el pretexto de las medidas de protección en el contexto de la pandemia de COVID-19. La continuación de la persecución, las amenazas, los hostigamientos y las detenciones arbitrarias continúan siendo parte de las políticas gubernamentales aplicadas con el fin de neutralizar la labor de periodistas independientes, activistas, defensores de derechos humanos y artistas contestatorios. Este último año, los patrones sistemáticos de violaciones de derechos humanos aplicados por el gobierno de Cuba se han sido en el caso para contextualizar lo ocurrido durante el año 2020 en cifras. Las detenciones arbitrarias desde el inicio de la agenda por otras organizaciones. Las detenciones aumentaron a partir de la imposición de las disposiciones sanitarias específicas complementarias que busca la declaratoria por ejemplo de alerta nacional y además es muy importante porque más de 784 víctimas sufrieron hostigamientos a través de la vigilancia de agentes del Ministerio del Interior en el lugar de su residencia y otros mecanismos de intimidación. De ellas, al menos 139 víctimas denunciaron el impedimento por parte de agentes de la seguridad, varias de estas personas continúan en estado de sitio o lo sufren de manera frecuente. Además, 357 personas denunciaron acosos directos en contra de su persona. En el mismo periodo, el Centro de Denuncias de la Fundación documentó 207 actos de rebudio realizados por órdenes de los cuerpos represivos para amenazar e intimidar a activistas y periodistas independientes. Este centro registró ataques a viviendas que amenazan y colocan en riesgo a núcleos familiares completos, destacando el caso de la familia Miranda Leida, que finalizó con parte de la Despertoría Cautelar de Protección para todos los integrantes de esta familia, la cual el Estado ha ignorado por completo. Este centro también registró y documentó al menos 78 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con violaciones en la integridad física de las víctimas ocurridas durante arrestos, interrogatorios, en prisión y también incluso en la vía pública, como el caso de Aníbal Review, a quien un oficial de la seguridad del Estado le partió cuatro dientes a producto de los golpes, cuyo testimonio fue consignado ante esta comisión. Entre los patrones continuamente aplicados, encontramos uno que afecta directamente la calidad de vida de la ciudadanía, de manera intencional por parte del Estado cubano, y es la obstaculización del trabajo humanitario de los miembros de la sociedad civil y el decomiso arbitrario de la ayuda humanitaria que se envía desde el exterior, en medio de esta profunda crisis económica y el desabastecimiento que sufren los cubanos. Diversas organizaciones, grupos y movimientos han sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia en Cuba. Entre ellos encontramos los miembros del movimiento San Isidro, los periodistas independientes y los activistas sin filiación que estuvieron acuartelados en su sede. Las damas de blanco y muchos promotores de Cuba deciden, tanto los no organizados como los que forman parte de la Unión Patriótica de Cuba o del movimiento El Centro de Denuncias de FDP ha podido constatar al menos 28 incidentes vinculados a la vulneración del debido proceso establecido en la Constitución impuesta fructulenta menuda. A continuación veremos en detalle cuatro de los patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Mi nombre es Caterina Mujer Hernández soy activista de UNPACO y promotora de Cuba deciden. En consecuencia honorable comisión a través de este año de monitoreo hemos determinado que los siguientes cuatro son los patrones represivos más recurrentes contra defensores de derechos humanos en la isla en medio de la pandemia. Primer patrón represivo utilización de cenas de reclusión y aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. Es decir las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares al acercarse al lugar con abogados y o defensores se les es negada todo tipo de información. Al personal médico se le amenaza para que no filtre ningún tipo de dato y transcurridas entre 2 y 14 horas las víctimas son sacadas de forma clandestina del lugar y llevadas a comandancias policiales o dejadas en libertad pero evadiendo de esta manera todo tipo de reseña policial que evidencie la arbitrariedad del actuar y la vinculación del estado en el hecho. Consignamos ante esta comisión a través de su secretaría los testimonios narrados por las víctimas. En adición la policía y los cuerpos represivos y de vigilancia usan las regulaciones preexistentes y las creadas en el marco de la pandemia para acosar golpear arrestar e incluso condenar a defensores de derechos humanos y a ciudadanos independientes con el fin de limitar su libertad de expresión. Este fue el caso de la prisionera política Keiligi de la Mora Valle cuyo testimonio veremos a continuación. Gracias. El día 12 de abril de 2020 yo fui detenida en una calle pública Se fue se les salió de la pantalla Bueno, mi nombre es Keiligi de un trabajo activista de un par como tú la movimiento de un ciudadano en la ciudad de Cienfuegos El motivo de mi video es para que sepan los atropellos que os he sufrir por ser activista y expositora al régimen de Estado El día 12 de abril de 2020 yo fui detenida en una calle pública por tener nuestro buco aquí en la quijama venía fumando un cigarro me detienen me van para la unidad ahí me quitó la ropa en forma de protesta porque no estaba puerto con la detención de la forma que me detuvieron empezaron a manifestarme en contra del sistema por manifestarme en contra del sistema me acusaron de desobediencia de sacada fui sancionada un año y medio al llegar a la prisión ingresé a la prisión el 4 de junio de 2020 fui represión por parte de la policía golpizas por parte de la policía que me llevaron a atentar dos veces contra mi vida la primera intentó CAM reciente recientemente llegada por golpes que me dio la segunda unidad de una guardia de registro legal y el segundo intento de suicida fue que me encargaron un abuso por también represión que sufrí frigorpes galletas me dieron galletas en la celda sufrí represión por parte de las presas por parte de las guardias las presas me quedaron como opositoras sin nada que por para mí estaba la prisión armada cosas así denunciar denunciar que no no tuve mucha asistencia médica en huelga de hambre no me pusieron los tratamientos que yo llevaba adecuadamente no los tuve nunca solamente me llevaron a una sala de psiquiatría estuve 13 días ingresaba a una sala de psiquiatría rodeada completamente de locos donde me tenía sedada un día sepada y me venía dos bubos cada uno cada vez que yo gritaba cada vez que yo me 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 mi mamá mi papá mi esposo para saber de mí yo veía la inscría que tenía él y quería él y nunca me dejaron mamarras en la sala psicología Estuve ahí 13 días, en vuelta de hambre, el día 10 de marzo me liberaron, yo no sabía por qué me liberaron, porque estaba en un régimen cerrado, bajo libertad condicional, cumplí nueve meses y seis días, el restante nueve meses de ingresos de trabajo en la casa. A solicitud del centro de denuncia, la Comisión Interamericana emitió una medida cautelar a favor de Keiligí de la Mora, una medida cautelar que el régimen ha ignorado. Continuamos con el segundo patrón represivo, abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del Estado. ¿Me escuchan ahora? ¿Se me escuchan ahora? ¿Se me escuchan ahora? Sí, se está escuchando, muchas gracias. Sí, está con alguna interrupción, espero que se le escucha. No, ahora no. Continúo. Se le escucha rato, se da la señal. Segundo patrón represivo, abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del Estado. Y cortes de los servicios de telecomunicación. Gracias. Y cortes de los servicios de telecomunicación. Gracias. El abuso de las nuevas regulaciones y las preexistentes junto a la manipulación de los servicios de telecomunicaciones y de internet son empleados como mecanismo de control social con el fin de impedir la libre circulación de la información, aislar a las personas y obstaculizar la comunicación interna. Cualquier excusa que se acercionen o movilicen, aunque se trate de acciones de solidaridad. Se imponen multas de hasta 3.000 pesos o nuevamente contra los periodistas independientes que transmiten información en el marco de la pandemia, los cuales son multados, causados y muchos detenidos arbitrariamente. En la discusión, el testimonio de la periodista independiente Iliana Hernández. Gracias. 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 No multaron a nadie porque era una actividad dirigida por el régimen cubano. Gracias. El testimonio de Ileana Hernández deja claro que las autoridades en el poder en Cuba han transformado en un delito el hecho de emitir alguna opinión o información respecto de la pandemia. Ileana describe la intervención del estado para desconectar el servicio de internet y telefonía celular. Este patrón está especialmente dirigido a activistas y a periodistas independientes para impedirles hacer su trabajo o pedir ayuda. Gracias. 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 para ti el día 26 y adrián vino a hacerme la visita como es la costumbre de hacerme la visita y ya tenía el niño enfermo y 27 cuando nos levantamos ya teníamos vigilancia yo nosotros pensamos que era por el día de nuestros votos de vos pero bueno la vigilancia ha sido hasta mismo que tenemos todavía la vigilancia con el niño enfermo no he podido llevarlo al hospital porque ellos no me lo permiten los vecinos han venido a la ayuda por lo menos para los niños me di comida para los niños y se ha llevado para el cabri y le han puesto de la sesión 21 se paró en la misma puerta de mi casa para llevarse adrián para su casa y yo le dije que no podría no se tenía que ir para ningún lado que se iba a quedar aquí conmigo y esa noche no nos dejaron dormir porque se paraban por la ventana y me decía ángel sale ángel lo que quiero es que salga sale entonces como mi casa está enrejada le daban a la reja y el perro no nos dejaba dormir y eso fue toda la noche toda la noche y estábamos despiertos porque le estábamos vigilando la fiebre al niño porque no se sabía de que era la fiebre y era de estábamos desesperados porque ellos ahí 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 con el perro y el perro no ha sido fácil lo que hemos pasado de hablar con nosotros de saludarme como si el niño o que yo no sé lo que le habrán dicho a los vecinos que no nos permiten entonces a mi mamá tampoco puede salir a buscar las cosas porque también tengo miedo que me la lleven y después que no sé qué puede pasar porque el interés es escogerlo a mí y adrián pero si me llevan a mi mamá oa uno de mis hijos mayor no sé qué podía pasarle entonces estamos encerrados aquí sin poder y hacer nada les enviaremos los testimonios para que puedan verlos mejor pero de lo poco que se pudo entender evidencian que estos actos constituyen fielmente el concepto de terrorismo de estado el mismo terrorismo de estado al que los cubanos son sometidos diariamente a continuación vamos a ver el testimonio de michael castillo buenos días mi nombre es michael castillo pérez rapero cubano y una de las 15 personas que nos aparte la liberación de nuestro amigo de mi solís de aquí fuimos violentamente sacados la noche del 26 de noviembre del 2020 utilizando para ello la excusa de algunos de nosotros estábamos en huelga de hambre porque estábamos muy débiles días anteriores al acortelamiento habíamos asistido a las estaciones de policía y le dio poesía fuera de ellas y siempre éramos detenidos uno de ellos también con la justificación de la aprobación de vida esa misma justificación la utilizan para procesar finalmente a personas que piensan diferente la represión contra mi persona y contra todo el ciudadano cubano que adiciente del régimen impuesto que en cuba es constante prisión domiciliaria que en ocasiones ha llegado a ser de un mes entero cámara de las inmediaciones de mi casa detenciones afritarias constante a veces con violencia y estando yo esposado una noche y yo recibimos una auspisa frente a la estación de policía cubichacón habana vieja por aproximadamente 10 policías estábamos esposados esa noche también tiraron al piso de un golpe a la curadora y activista de movimientos saniciro a la mera y ramos ninguna de estas detenciones o sitios a nuestras cosas son mediadas por órdenes legales y en ellas la policía y los agentes de la seguridad del estado incumplen reiteradamente las medidas anuales ellos se sitúan por encima de la ley y de la moral estas violaciones se vuelven más graves cuando organizas actos de repudio donde movilizan con engaño y coerción a las personas de los barrios que los reúnen afuera de nuestras casas a evitar cosas o a ofender a veces a tirar objetos ácidos y cosas así la violencia de estos actos afrenta a los cubanos unos con otros y en las últimas semanas han violado incluso la privacidad de las viviendas algunas veces con niños adentro mi casa con mi hija y mi sobrino adentro como señal de protesta me cosí la boca y acudí de esa forma a la estación de policía y dediqué la acción contra la violencia policial y por la liberación de otros presos se imperio por estar contra ellos en Cuba hay más de 130 presos políticos y algunos se enfrentan a torturas, humillaciones y de ellos Vigilio Mantilla está con COVID y no sabemos de su estado de salud porque le prohíben las llamadas las cárceles están llenas de esta enfermedad nuestras cárceles en Cuba están llenas de COVID-19 y la seguridad del estado y el régimen ha sido capaz de controlar esta situación los presos cubanos se están muriendo de COVID en las presiones y eso no lo saben por último quiero contar la violencia contra un grupo de artistas y periodistas el 27 de enero de 2021 frente a un Ministerio de Agricultura fuimos a exigir respuestas sobre los colegas detenidos ese día sin razón leímos poesía en la calle con la distancia requerida salieron los funcionarios con la excusa de la pandemia y el propio ministro le dio un mandorazo a uno de nosotros incluso así la golpiza de los agentes de la seguridad del estado sin importar que muchas eran mujeres las lesiones llegaron incluso una fractura a uno de ellos nos metieron en una guagua a la fuerza y nos llevaron detenidos fue terrible y todavía hoy a pesar de las reclamaciones esos funcionarios siguen en sus puestos laborales esa es la realidad terrible que vive Cuba un estado de emergencia donde la pandemia es usada como justificación y la represión y la extensión económica pues el estado impone multas muy altas a la población por razones tan absurdas como haces un absoluto para fundar muchos de los miembros del movimiento tenemos medidas cartelares dictadas por ustedes y no son respetadas por el régimen totalitario nuestros derechos siguen siendo violados nuestras familias siguen siendo impunemente violadas nuestros ciudadanos siguen siendo violentados la represión contra nosotros somos artistas que reclamamos la libertad de derechos el libre movimiento y tener derecho a tener derecho por lo tanto patria escuchábamos el testimonio de de Michael Castillo también conocido como Michael Osopo él hacía referencia a a la grave situación en las cárceles cubanas por los contagios y cuando tengamos más información al respecto se la se la debemos saber mi nombre es Rosa María Payán soy directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Planoamericana y promotora de Cuba de CIDE antes de presentar el cuanto patrón represivo quiero confirmar que se me está escuchando ¿me pueden escuchar? Sí, la escuchamos la escuchamos perfecto ¿se me escucha? Gracias el cuarto patrón represivo que queremos presentar consiste en la confiscación arbitraria y destabilización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de sociedad civil las iglesias y los ciudadanos independientes de esta manera en varias ocasiones el Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional mediante la iniciativa solidaridad entre hermanos el Estado cubano violó uno el derecho cubano en el exterior asistir a sus familiares dos la libertad religiosa de las iglesias dueñas de víctimas de la cata a quienes después robaron el régimen cometió un crimen contra las 15.000 familias en situación de vulnerabilidad que se habían registrado previamente desde la isla para solicitar esta ayuda muchos de ellos continuaron reclamando las bombillas pacíficas sin éxito escuchemos uno de los testimonios a continuación mire yo estoy aquí hablando para ustedes porque necesito porque a mi se me llegó la noticia de que llegó una ayuda de los hermanos del exilio entre trabajadores no trabajadores se reunieron para admirar la situación que tenemos aquí en Cuba con el COVID para mandar una ayuda exactamente la mandaron donde ahora esa ayuda por lo menos yo necesito saber el porqué esa ayuda no la dejan llegar aquí también otras personas tanto como yo peores que yo que la necesiten en mi caso mire mi hermano tiene una enfermedad de alcoholismo como pueden ver tengo una dieta de tres años que es está inválida no habla no camina está pendiente ahora una operación de donde yo voy a sacar para esa alimentación para esa niña y para la otra que tengo aquí como pueden ver las condiciones de mi casa porque aquí sí dicen que se le dio una ayuda a las madres numerosas pero cuál es la ayuda porque ayuda yo entiendo que vengan me toquen una puerta y me entreguen lo que me van a dar la ayuda que dicen ellos que dieron fue todo vendido porque vendieron 12 kilogramos de pollo pero cuando costó 500 pesos que tuve que salir con mis buenas amistades a que me prestaran ese dinero porque eso no lo podía dejar entonces yo exijo que esa ayuda la dejen entrar porque esas personas se han sacrificado en donar todas esas cosas de buen corazón porque están mirando la necesidad que estamos pasando aquí en Cuba no hay comida no hay nada en medio de esta terrible situación el Estado emplea sus recursos en perseguir a defensores de derechos humanos no solo para frenar su activismo sino también para impedirles socorrer a los más necesitados la obstaculización del trabajo humanitario de iglesias y miembros de la sociedad civil forma parte de los patrones de persecución aplicados de forma sistemática por el gobierno esto no es nuevo sin embargo ha tomado carácter diferenciado porque constituye una política de Estado para ejercer el control total por las trágicas y también por las trágicas consecuencias que tiene en medio de la crisis sanitaria por ejemplo la sede de un PACU se encuentra en este momento mientras que conversamos bajo asedio y cerco de los agentes del Ministerio del Interior que en los últimos días han llegado incluso a golpear y arrestar de manera arbitraria a varias niñas a menores de edad para impedirles llegar a recoger los alimentos del comedor solidario que se encuentra en la casa de José Daniel T. Escuchemos a continuación su testimonio soy José Daniel Ferrer García coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba un PACU y promotor de la campaña ciudadana Cuba Decide durante los últimos meses el régimen Castro comunista ha mantenido el acoso la represión e incluso lo vienen incrementando contra miembros de nuestra organización y promotores de Cuba Decide desde mediados de julio de 2020 hasta mediados de enero de 2021 el régimen mantuvo un cerrado cerco en torno a nuestra sede nacional en el reparto Altamira ciudad y provincia de Santiago de Cuba y en ese tiempo protagonizaron más de 120 detenciones arbitrarias varias de ellas violentas multaron a una quincena de activistas con la justicia habían violado el arbitrario perímetro de seguridad impuesto por la fuerza y no se se entendieron ese cerco arbitrario debido a una huelga de hambre que mi esposa y yo protagonizamos en protesta por los ataques continuos, por las arbitrarias detenciones, por las violentas y arbitrarias detenciones y por la ocupación ilegal de alimentos y medicinas. También hemos sido objeto de varias detenciones arbitrarias, varias de ellas violentas y también de ataques físicos, de agresiones protagonizadas por individuos al servicio de la policía política. El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como juzgada. Tener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles. Varios activistas han resultado ya encarcelados porque según la policía política, que quien le acusa han violado las normas para evitar lo contrario con la COVID-19, siendo falsas dichas acusaciones. Las agresiones violentas, las detenciones, el apedreamiento de nuestro hogar y hasta el arrojar sustancias, elementos de cerdo y otros productos con desagradables olores es o son parte de las acciones que vienen protagonizando la fuerza represiva contra nuestros activistas por estos días. Muchísimas gracias. ¿Ustedes escucharon el testimonio de José Daniel Ferrer? No sé si pudieron verlo, les mandaremos el video en cuanto termine la transmisión. Quiero confirmar primero que se me está escuchando. Sí, se escucha. Sí, bien, para concluir y lamentando los problemas de conexión, sí quisiera resumirles que en medio de la pandemia del COVID-19 y también de la profunda crisis que está viviendo en nuestro país, hemos identificado cuatro patrones que han sido descritos. Uno, las detenciones con motivos políticos empleando la excusa de violaciones y medidas impuestas para prevenir la pandemia y la utilización de centros asistenciales de salud como lugares de seclusión y aislamiento. Dos, el abuso de las regulaciones asociadas a la prevención del COVID-19 para imponer multas a periodistas, comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del Estado y la manipulación de los servicios de telecomunicaciones. Tres, los cercos policiales y actos de repudio a los guardias y activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos. Y cuatro, la confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de sociedad civil, las iglesias y los ciudadanos independientes. En estos momentos, en que la pandemia alcanza a números frecos en la isla, desde el centro de denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, manifestamos nuestra preocupación por la aplicación sistemática de estos y otros patrones violatorios de derechos humanos y por sus consecuencias aún más dramáticas en medio de la crisis humanitaria que viven las familias cubanas. Es evidente que a medida que aumentan las protestas pacíficas en nuestro país y que aumenta también la movilización en favor de cambios democráticos, crecen también los actos de terror desde el Estado contra los ciudadanos. Pero, usar de manera deliberada la coerción y la violencia sobre grupos específicos para infundir miedo en la población es la definición de terrorismo. Y la dictadura urbana lo está practicando a diario en mi país. El régimen ejerce el terrorismo de Estado contra su propio pueblo. En ese sentido, solicitamos a esta honoraria comisión número uno, que exija la declaración de todos los presos políticos documentados del fin de la violencia y del terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos. Dos, que exija ser respetado el derecho de los ciudadanos cubanos a enviar ayuda humanitaria y también a recibirla, especialmente en medio de que se exhorte al Estado cubano a tomar medidas que permitan esta democrática interamericana. Cuatro, que la CDH solicite una visita en loco a Cuba y constate la situación de violaciones de derechos humanos. Cinco, los representantes del Estado cubano carecen de la dignidad de origen y de práctica y no están preparados para ser justos ni mucho menos para defender la dignidad humana. Por lo que, hace 62 años de totalitarismo, y cuando la crisis de mi país alcanza ya la escala humanitaria, volvemos a solicitar a esta comisión que crea en realidad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Que hemos tenido todos los problemas. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería solicitarles, ya que hemos tenido varios problemas de conexión, será muy importante para la comisión que nos puedan hacer llegar los videos que ya nos han presentado y toda la información que nos han presentado para poder tenerlo, porque hemos tenido varios problemas de conexión y así podemos, por lo tanto, monitorear de mejor manera todo lo que ustedes nos han planteado. Así que, quedamos pendientes de aquello, por favor, va a ser muy importante. Voy a darle en primer lugar la palabra al relator país, al relator comisionado Estuardo Rallón, por si tiene comentarios o observaciones para hacer. Relator Rallón. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos mis colegas de la comisión. También un saludo a todas las personas representantes de movimientos de la sociedad civil en Cuba. Hemos tenido en esta audiencia, pues, problemas serios de conexión, pero eso no ha impedido que hayamos podido escuchar las ideas centrales de una dramática situación de derechos humanos en la isla. Hemos tomado nota de lo que se ha planteado, de cuatro patrones sistemáticos que ustedes describen, los cuales, tal como fue requerido, creo que sería muy oportuno poder recibir los videos, los audios que no pudimos escuchar de manera clara y quizá completa, así como algunas cifras que se expusieron al inicio, algunos datos sobre, en un marco de tiempo, el número de víctimas que han estado sujetas a algún tipo de acción contraria a los derechos humanos. Indicarles que en el pleno de la acción difícil de derechos humanos en la isla mantenemos una labor de monitoreo. El año pasado que fue presentado el informe de la situación de derechos humanos en la isla, uno de los objetivos precisamente es dar un enfoque jurídico, un enfoque técnico que genere un punto de apoyo para cada una de las acciones que como sociedad civil ustedes ejecutan para visibilizar situaciones de violación de los derechos K, siguiendo todo lo que ha generado el movimiento San Isidro. Otorgamos medidas cautelares por lo menos a 20 de sus integrantes y dentro de ese contexto hemos conversado con el relator especial de libertad de expresión, Pedro Vaca, sobre el fenómeno grave de censura que hay en cuanto a la libre emisión del pensamiento, el de manifestar una postura y un movimiento de artistas, de defensores, de periodistas que han sufrido algunos de los patrones que ustedes describen, pero sobre todo se está impidiendo manifestar libremente una opinión, una idea diferente, tanto con algunos métodos tradicionales de censura como precisamente manipulación o obstrucción al acceso a las redes sociales o al uso de internet. Sobre lo cual, pues utilizando los instrumentos que la comisión tiene, nosotros después de obtener esa labor de monitoreo que hacemos, se analiza de acuerdo a las solicitudes o de acuerdo a nuestra labor de promoción y defensa de los derechos humanos, algún tipo de acción y algún tipo de pronunciamiento. No está de más, y con esto finalizo, decir que estamos atentos a tener una comunicación fluida como hasta el momento ha existido. Estamos también muy atentos de cualquier tipo de solicitud que se está dando cada vez más frecuente de medidas cautelares para poder reaccionar de forma oportuna y visibilizar esta situación. Sabemos que es muy complicado por la posición que adoptó el Estado hace muchísimos años, pero eso no hace que nosotros trabajemos como comisión con el compromiso, con la diligencia que nos corresponde para atender las solicitudes que ustedes tienen y estamos nosotros dentro de nuestras competencias con el compromiso de poder apoyar en un cambio que se ve en la defensa y respecto de los derechos humanos en la isla. Así que básicamente eso quería comentar, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Comisionado Rallón. Quiero darle la palabra al Comisionado Joel Hernández, relator de Defensores y Defensoras de Derecho Humano. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por haberse acercado a la comisión una vez más a solicitar una audiencia para poner bajo nuestra atención estos patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos en Cuba, que ha sido el centro de las exposiciones que ustedes han tenido. Reciban, en primer lugar, unas palabras de apoyo y solidaridad por el trabajo que ustedes vienen realizando en contextos complejos para hacer valer el derecho humano a defender derechos. Es justamente lo que está haciendo este grupo de defensoras y defensores de derechos humanos. Quiero empezar por lo básico. La pandemia ha afectado a todo el mundo y en todo el mundo hay medidas de restricción. Hay medidas de restricción a derechos, al derecho a la movilidad, al derecho al trabajo, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión. Pero desde un primer momento la comisión ha establecido que estas medidas restrictivas de derechos deben de hacerse conforme a estándares que deben prevalizar en toda sociedad democrática. Estas limitaciones a derechos deben seguir los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de temporalidad. Y cuando estas medidas restrictivas exceden esos parámetros, entonces observamos la ocurrencia de situaciones arbitrarias, de abusos de derecho, y lo que es más grave, que la pandemia pueda ser utilizada como pretexto para intimidar y callar a defensores y defensoras de derechos humanos. Y eso es lo que hace tremendamente preocupante, porque la pandemia solamente puede llevarse a cabo, puede combatirse en la medida en la que existe una sociedad civil activa, participativa, en constante diálogo con las autoridades para que se tomen las medidas adecuadas para proteger la vida y la salud, pero menos restrictivas de derechos. Entonces, en eso, quiero yo agradecer la confianza que depositan en la comisión para atraer a nuestra atención las situaciones que ustedes han venido observando. Nos causa, obviamente, preocupación el hecho de que las medidas cautelares dictadas por la comisión, la más reciente, la resolución 14-2021, otorgadas a favor de más de 20 personas del movimiento San Isidro, no sean acatadas, no sean cumplidas. La verdad es que no es de sorprenderse esta situación. Sabemos muy bien la no participación del Estado cubano en el trabajo de la Organización de Estados Americanos y, por ende, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es realmente una situación que lamentamos porque la comisión tiene un mandato de cooperación y porque tener un diálogo más estrecho con el Estado nos podrían a nosotros mismos apoderar y sobre esa base dirigir nuestro trabajo. Pero este silencio del Estado le solicita en el marco del trámite de la medida cautelar y en no presentar información sobre el cumplimiento de la misma o bien no acatarla, como ustedes aquí lo han puesto de manifiesto, esto es algo realmente lamentable. El comisionado Rallón lo destacaba al final de su exposición. La comisión tiene un mandato que desempeñe. Y ese es el compromiso de la comisión. La comisión ha entendido históricamente que tiene competencia sobre los 35 Estados miembros de la OEA, incluido Cuba, y seguirá llevando a cabo su mandato, incluyendo cuando se cumplan los requisitos reglamentarios mediante la emisión de medidas cautelares. Es un procedimiento riguroso, es un procedimiento que está hecho sobre la base del principio de contradicción, pero es un instrumento reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos para proteger vida e integridad de personas. Entonces, mientras existan estos requisitos, mientras se cumplan los requisitos reglamentarios, la comisión seguirá actuando en su función de protección. Creo que, mientras tenemos una mejor circunstancia, le compete a la comisión, primero, seguir monitoreando la situación en Cuba, bien lo ha dicho así el comisionado Ralón, pero en segundo lugar, hacer la denuncia. Una de nuestras atribuciones como comisión, así lo establece el artículo 41 de la Convención Americana, es la de crear conciencia en el continente sobre la situación de derechos humanos. Y esto se hace a través de la visibilización de situaciones y a través de la denuncia. Por lo tanto, en la medida en la que la comisión cuente con información objetiva, verás, a través de las fuentes a las que se acerca, y esta es una de esas fuentes, la comisión tiene la obligación convencional de visibilizar la situación y de crear conciencia en la región sobre la situación ímpera. Así que nos quedamos nosotros atentos, agradecidos una vez más, para seguir observando la situación de derechos humanos en Cuba, y particularmente de defensoras y defensores de derechos humanos. Gracias, Presidenta. Gracias, Comisionado Hernández. Comisionada Margaret, no sé si quiere hacer uso de la palabra. Sí, gracias, señora Presidenta. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por el movimiento por traer más información de la situación y la human rights violations. I thank you very much. I had, in my last meeting with Afro Cubans, with the assistant of Race and Equality Institute, I had heard some of these matters and conduct of security forces and so on in relation to the Afro descendents of human rights defenders. And, of course, I was aware that all human rights defendants in Cuba were suffering the use of detention, arrest and detention, and molestation on the street by security forces. And detention shouldn't be aired for some of them for one day only, some of them several days, some of them weeks. And some of them having, being accused of false acts of crime in order to intimidate and try to shut their mouths up and their actions and their protests against these violations. And as my government commissioners have stated already, it is very pitiful that our precautionary measures are not having, and the press releases, are not having any secret effects. And indeed, our annual report are not having any visible effect on the state and the executive of Cuba. But I, we need to hear what is happening all the time in order to put on the record in the regional arena what is happening to the citizens of Cuba. So, the videos, which unfortunately, we couldn't hear properly, and I hope that I will have an opportunity of having somebody assist me to translate them when you send them later to us. But I do thank you and I hope you will continue to provide us with information periodically as things progress to not to detain people during the pandemic and not provide for them a sanitary environment and to provide health services. so please let us know whatever information you have when you have them. Thank you very much and may you be protected. It is a good thing that they do know they may take no pay no attention, active attention, but to know that they are in our sights I think is helpful and I hope you agree with that. Thank you. Thank you. Thank you, comisionada Macaulay. Le voy a dar la palabra ahora al relator de libertad. Muchas gracias, presidenta, y gracias también a las autoridades de la comisión aquí presentes, a comisionados, a los peticionarios. Yo quisiera muy breve empezar por un gracias con mayúsculas, Esta comisión recibe información constantemente de distintos países de la región, pero esta relatoría es muy consciente de las dificultades adicionales que implica para la sociedad civil cubana recabar esta información, documentarla y que pueda estar aquí disponible. Me sumo al llamado de la presidenta en el sentido de que estos problemas técnicos que se tuvieron no sean un obstáculo para que podamos recibir los videos y que puedan ser parte de la documentación. Eso en primer lugar, porque creo que allí se enfrentan dificultades adicionales, también interrupciones a las conectividades que tienen que ser monitoreadas. El segundo comentario que quisiera compartir es que hay una suerte de normalización de ciertas restricciones a la libertad de expresión, y aquí hablo más en el sentido de que ya se ha diagnosticado desde hace un buen tiempo, por esta misma relatoría especial. Las difíciles circunstancias en las que se intenta ejercer el derecho a la libertad de expresión y los múltiples obstáculos que implica esto en Cuba, particularmente para voces disidentes. Pero algo que creo que ha venido cambiando en el periodo que nos comparten es que empezamos a ver una suerte de agotamiento de que se entienda como normal algo que no lo es. Es decir, nadie debería temer en nuestro continente a ningún tipo de represalias por su pensamiento, por sus opiniones sobre asuntos de interés público, particularmente. Yo creo que es una muy buena oportunidad para recordar que ya la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, hacia el año 2019, publicaba un informe sobre la libertad de expresión en Cuba, y hace una serie de conclusiones que son muy importantes tener presentes. Decir que es el único país de toda la región donde se ha identificado que no existe ningún tipo de garantía para la libertad de expresión es algo que merece nuestra atención. Esto además ocurre en un entorno donde hay un monopolio estatal de medios de comunicación, monopolio que por cierto empieza a ser poroso, por las tecnologías y por el acceso a distintos medios de comunicación, particularmente en internet, y que se han identificado prácticas represivas en contra de quienes ejercen la libertad de expresión, sobre todo vosos disidentes. La Relatoría ha insistido en la necesidad de que se reconsideren marcos normativos que son regresivos, en la protección al periodismo libre e independiente, y en que se tomen pasos para detener la criminalización de personas por su opinión, por su voz, por su planteamiento frente al entorno de lo público. Yo tomo atenta nota, y estoy seguro de esta comisión también, de las distintas solicitudes que se hicieron al cierre. Monitoreamos constantemente la situación y esperamos poder seguir cumpliendo nuestro mandato en este campo tan delicado, en un entorno que es completamente adverso para el ejercer la libertad de expresión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Relator. Me ha pedido la palabra la Secretaría de Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido. Muchas gracias, Presidenta. Yo me uno a los agradecimientos de la Comisión por toda la información suministrada. No es la primera vez que jóvenes defensores de derechos humanos en Cuba hacen uso de este foro interamericano para presentar las denuncias que se refieren a la situación de personas defensoras en la isla. Sí, no sé si me está escuchando, Presidenta. Problemas de interés. Bueno, bajan. Gracias, María. No, parece que no tengo conexión adecuada, si sientas. No es un problema. Bueno, me están indicando que me están escuchando fuera en la comunicación, entonces solamente terminaría el punto indicando que emitió cuatro recomendaciones sobre la situación de las personas defensoras en ese país, una de las cuales se refiere a abstenerse de privar arbitrariamente la libertad a personas defensoras de derechos humanos. Se va la señal, María Claudia. Y solamente... Sí, solamente indicar como un punto de información que además de este informe del país del año 20... Bueno, e indicar que en este momento la comisión aprobó un nuevo informe del país... Ok. Gracias, presidenta. Quiero solamente indicar del informe del país que se incluyó a Cuba en el capítulo 4b del informe anual de la Comisión 2020 y que va a ser presentado a la... a J.P. en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos el 15 de abril. Nada más, Presidenta, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.